Provocas la fiebre Desatas el descontrol Estalla la noche Provocas la fiebre Desatas el descontrol Estalla mi noche No pierdas el mundo Y ahora sí Me he convertido en ti El diablo deforma en mí Regresan las formas Montañas sin calma Repitiendo ecos El fantasma me desportó El fantasma me desportó El fantasma me desportó ...